Esca América participó con estudiantes, administrativos y brigadistas en el simulacro 2023 realizado en Popayán. El día anterior se reunieron con los estudiantes para que pudieran desalojar rápido de la sede. Todos están en un sitio reunidos con señales y pitos, mientras los docentes informaban dónde deberían encontrarse en caso de emergencia. El brigadista de Esca América dice que estos simulacros deberían hacerse tres veces en el año. Tiene un tiempo muy bueno. Claro que sí, los estudiantes muy bien manejados por nuestro equipo de brigada, lo cual nos llevó a tener ese desempeño. ¿Dónde fue el sitio de reunión? Claro que sí, el punto de encuentro de nosotros se encuentra en la plazoleta de San Francisco. Bueno, teniendo en cuenta que Popayán tiene un histórico bastante, pues que tiembla, cada determinado tiempo un histórico, tenemos que estar preparados siempre, siempre tenemos que estar capacitados, es muy importante para las empresas, tener ese tipo de capacitación y poder actuar de manera efectiva y oportuna. Yo creo que se debería hacer unas tres veces al año.